¡Aleluya! ¡Yuyarina, canto liso! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Santo! ¡Yuyarina, canto liso! ¡Yuyarina, canto liso! ¡Toma liso! ¡Se enamoran! ¡Gracias por ver el video! 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 Cantar usas a mí Yucatáquiz pichí Sumá Jesús Cristo Tu cuí yucatáus ahí Cantar usas a mí Aleluya, papi Crisca punta, mamanta, papi, canta, chica Aleluya Gloria a Jesús Eleva tu voz, dígale, papi Crisca punta, mamanta, cuchillo, canín Sumá Jesús Cristo Cuchillo y la copí Crisca punta, mamanta, cuchillo, canín Sumá Jesús Cristo Cuchillo y la copí Yucatáquiz pichá Tu cuí yucatá Crisca punta, mamanta, chica Cuchillo yucatá, mamanta Yucatáquiz pichí Sumá Jesús Cristo Tu cuí yucatáus ahí Cantar usas a mí Yucatáquiz pichí Sumá Jesús Cristo Tu cuí yucatáus ahí Cantar usas a mí Aleluya Uy, 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 cánta, sincha, tenis Y ahí tú, samunapún Sakunapún, cuchillo, canta, chica Cuchillo y cuchillo, canta, chica Yucatá, chica Tan yuca, preparamos Prepara su vida para papá Uy, acá, tenis Sumú, uy, cántá, chica Yucatáquiz pichí Sumú, sú, cántú, tá Yucatáquiz pichí Jaisú, macunzáquiz pichí Así, dispa, amán Y cantar, chica Libro tapískámi Y paskáitú kuskámi Y seizás kakunáta Antuchískámi Y cancí na catúrka Maradí a chica Y cancí na catúrka Maradí a chica Cancí na jaitú Maradí a chica Hoy nos alejamos Porque su vida, mi vida Pertenece a papá Escrito con En el libro de la vida Papi Te cantamos a ti Eterno creador Dios Apuchí jesús Y cancá guayus pal Tu piñú cancíta Dispichí jeskámi Campagá guayu Y taytá yus pakásu Xíkan, xíkan, mantá Natándá jeskámi Y tu piñú rima y mantá Y tu piñú pueblú mantá Antú satá mantá Y tantá jeskámi Y cancí na catúrka Maradí a chica Y cancí na catúrka Maradí a chica Cancí na catúrka Papi Maradí a chica Cambiadito mi canqui Fuerzas Takú Ova kula Iaíto pakximenimi Se fuerte y valiente No temas de desmayes Y obá estará contigo Vaya donde vaya La presencia de Dios con los hijos I cancí na catúrka I cancí na marí Que tú mandáctavís Cúrra 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 tapís Rurá huáskámi I cancí na catúrpa Marí I cancí pa chapí Kúrra cúrra cúrra Tu piñú rima Mándán dukú chúrra Ángel cúrra bísmib Apúchí que sus Tu piñú rima Mándán dukú chúrra Mándán dukú chúrra I cancí na catúrpa Maradí a chica I cancí na catúrpa Maradí a chica Anxina ya ito Maradí a chica Uye gaita Uye Katati sinchita Misurta ito Uye Mándán dukú chúrra Conapán Katún amú Vill Mándán dukú chúrra Katún mándán I ca mándán Mándán pán Uy Sánim Sus Amú Punzán A Guén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!